Se va a proceder al izado solemne de la bandera de España con motivo de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional. La bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución Española. La bandera de España La bandera de España La bandera de España Gracias por ver el video.